Feliz Día de San José para todos, pero muy especialmente para quienes llevan el nombre del Santo Patriarca. Y por supuesto, feliz día para todos los varones, dondequiera que se encuentren. Es un día de júbilo, este 19 de marzo del año 2013. Es día de especial júbilo para nosotros católicos, porque este es el día que ha escogido su santidad el Papa Francisco para recibir, diríamos de manera oficial, su oficio. De lo que se trata en este día con respecto al Papa, es del reconocimiento universal de ese oficio, de ese encargo que los señores cardenales le dieron el día 13 de marzo, hace unos pocos días, casi horas podríamos decir. El Día de San José, gran protector de la Iglesia. El Día de San José, el Día de aquel hombre que con su silencio, con su obediencia, con su liderazgo, con su valor, con su fidelidad, merece tener un puesto muy importante en nuestro amor, en nuestra devoción. Con alguna frecuencia se dice que estos tiempos que vivimos deben estar sellados por la presencia de la Santísima Virgen. Se habla de esta época como una época que tiene que ser, que debe ser, Mariana. Yo estoy de acuerdo con eso. La presencia de la Santísima Virgen, indudablemente, acompañó y defendió el pontificado de Juan Pablo II. No se puede negar la inspiración de María en el Papa Benedicto. Y lo mismo esperamos para el Papa Francisco, cuyo primero acto oficial fue ir a la Basílica de Santa María la Mayor a entregar unas flores a la Santísima Virgen. ¡Qué cosa tan hermosa! Pero, si estos tiempos son de María, no son menos los tiempos de San José. Tiempo mariano, tiempo que tenemos que llamar también Joséfino. ¿Por qué? Porque el ejemplo de José, especialmente para nosotros los hombres, es hoy más necesario que nunca. Me atrevo a decir que la vocación de hombre se está desdibujando. Se ha hablado tanto de lo que podemos dañar, de lo que hemos pervertido, de lo que hemos abusado los hombres con nuestra manera de ser, que dejamos prácticamente sin espacio lo que podríamos llamar una masculinidad positiva. ¿Cuál es la manera positiva de ser hombre, de ser varón? ¿Qué es lo específicamente varonil que, al mismo tiempo, es modo de realización para un hombre y servicio a la sociedad, alegría para su familia? ¿Hay características que podamos considerar propiamente masculinas y que necesitan ser resaltadas hoy más que nunca? Resulta difícil descubrirlo, porque cada vez que se habla del liderazgo masculino, de inmediato lanzan una palabra como, eso es machismo, eso es patriarcalismo. Y yo pregunto, ¿no hay un liderazgo masculino que sea sano, que sea limpio, que sea humilde? ¿Lo hay o no lo hay? Y la respuesta que obtenemos mirando a San José es, claro que lo hay, y claro que es necesario. Lo mismo, si queremos destacar la importancia de ser un buen papá, de inmediato nos dicen, eso es patriarcalismo, eso es imposición masculina, eso es autoritarismo. Y yo pregunto, ¿no hay una manera de tener autoridad que no sea autoritarismo? Y la respuesta es, sí la hay, y se ve bien clara en San José. Entonces, fíjate, lo que es autoridad, lo que es liderazgo, lo que es saber llevar una familia, lo que es acompañar y al mismo tiempo guiar, y al mismo tiempo bendecir la vida de una mujer, eso se puede aprender y se debe aprender de San José. Estos tiempos, si algo bueno han de tener, es que han de ser marianos y también josefinos.